Este maratón debe estar casi sin aire, pero la verdad Rafa, muy buenas tardes, bebe tranquilamente. Yo no sé si ponerme de pie porque he pasado unas tres horas y media, pero vaya, temblando. Un partidazo auténtico y has vuelto a demostrar que esa cabeza la tienes muy bien puesta. Bueno, creo que ha sido más emocionante que partidazo, porque creo que ha habido más errores de los debidos. Pero bueno, evidentemente para mí es una victoria muy importante, seguir en el torneo es una gran noticia para mí. Aparte porque estoy en cuarto de final de un torneo importante, también porque hace un tiempo que he competido poco. Y esto, pues partidos así, me sirve para sentirlo en momentos de depresión, para saber que he jugado muy mal en el 5-1 por los nervios. Y partidos como hoy te ayudan al siguiente partido que te vuelvas a presentar con la misma situación, probablemente hacerlo mejor. O sea que muy feliz por la victoria, lo siento por Fernando, creo que mereció ganar por muchos momentos. Y yo creo que estuve más o menos frío de cabeza, es lo único positivo, porque por lo demás yo creo que he cometido muchos errores con mi drive. Es verdad que me costaba mucho leerle la pelota y nada, ha sido un partido complicado. Bueno, ahora te pregunta Vivi Urbano. Vivi, ahí está Rafa. Rafa, enhorabuena. La verdad que como tú bien has dicho, no ha sido un buen partido. Muchos altibajos. ¿Por qué estos altibajos en tu juego? Bueno, evidentemente porque llevo un tiempo sin competir, porque no he entrenado todo lo que me hubiera gustado. Y cuando vuelves de un periodo sin competición y al primer torneo que vienes, pues pierdes un partido que deberías de haber ganado, pues todo se complica un poquito más. El trabajo hecho hasta ese partido, que yo me sentía bien preparado en la primera ronda de Montreal, pues como que se viene un poquito abajo todo. Y vuelves a empezar, es como un golpe y después tienes que levantar. Y evidentemente pues esto se nota en los momentos de presión y en la continuidad del juego también. Lo importante es que he podido al final ganar. Evidentemente podría haber perdido tranquilamente y ganado también, porque también podría haber ganado. Y al final pues ha caído de mi lado y feliz y a seguir. Rafa, te felicitamos. Sé que lo has explicado tú esta pasada noche que viste ahí en el partido del Barça. Me imagino que esto del dedo en el ojo no te habrá gustado ni a ti ni a nadie, ¿no? Bueno, evidentemente son lances del partido. No me toca a mí opinar sobre estas cosas. Evidentemente hay mucha tensión cuando se juegan este tipo de partidos y a veces es complicado mantenerse calmados los jugadores y todos. Y bueno, yo creo que al fin y al cabo hay que entender que esto es un juego, un deporte y nada más, ¿no? Y a partir de ahí pues darlo todo en el campo intentando ganar, pero después saber que hay cosas más importantes que el ganar o el perder. Tienes toda la razón, campeón. Un abrazo enorme, de verdad, Rafa. Y mañana te vemos, te seguimos y te comentamos. Ahí, ni una gota. Gracias, campeón.